¿Qué es el tema de su hermano? Juan Orlando Hernández es una acusación de ser co-conspirador para la importación de cocaína hacia Estados Unidos. Así lo tipifica la fiscalía, co-conspirador, co-conspirador y lo mencionan como co-conspirador 109 veces, señores, 109 veces, eso no es poca cosa. Nos llena a todos los hondureños de vergüenza extrema, que ahora seamos conocidos como un país de narcotraficantes. Este no es un país de narcotraficantes, este es un país de gente buena. Ellos son narcos. El partido nacional es narco. Es más, el partido nacional sale mencionado con nombre y apellido por el fiscal del Distrito Sur de la Corte de Nueva York. Así que lo que procede, si tiene un poquitito de dignidad Juan Orlando Hernández, es renunciar. La primera ministra del gobierno británico renunció porque no logró un acuerdo con la oposición para el Brexit. El gobernador de Puerto Rico renunció por unos comentarios que hizo en un chat. Juan Orlando Hernández es corrupto y narcotraficante y se sigue aferrando a la silla presidencial. Eso es completamente incorrecto. Es completamente falso que haya sido mencionado Manuel Zelaya Rosales. Yo lo invito a que lea el expediente, el documento que salió malintencionadamente publicado en la prensa. Así de sencillo. En la prensa sale algo que al día siguiente tuvieron que, de alguna manera, retirarlo. ¿Por qué? Porque no se le menciona a Mel. Lo que dice ahí es, literalmente, que él, don H, no pensó en darle dinero porque pensó que iba a perder las elecciones. Ahí es cuando se menciona a Mel Zelaya. Así que es mentira que se le menciona como co-conspirador, que sí se le menciona a Juan Orlando Hernández. Hay que leer los dos informes y ver las diferencias. Imagínense que ahora Mel, ese Mel es poderoso. Ahora controla Univisión, Mel. Controla a fiscales, los tiene pagados, Mel, fiscales estadounidenses. Por el amor de Jesucristo, el pueblo hondureño no es estúpido. El pueblo hondureño sabe que no tenemos esos alcances. Sabe que nosotros somos incapaces, no tenemos la posibilidad, aunque quisiéramos, de poder controlar lo que pasa en las cortes de los Estados Unidos. Lo que pasa allá es que ellos tienen pruebas de las acusaciones que hacen. Un fiscal estadounidense no va a decir algo si no tiene algo que lo respalde. Así de sencillo. Y a él lo designan como co-conspirador. ¿Qué van a hacer dentro del Congreso? Nosotros vamos el día de mañana a una reunión de la Coordinación Nacional para definir la postura del partido. El presidente Zelaya ya ha hecho un llamado a las calles a libre, a sumarse a cualquier movilización, no importa quién la convoque. Esto no es un tema de partidos. Esto no sobrepasa, me sobrepasa a mí, lo sobrepasa a ustedes. Esto es un tema de dignidad nacional. No puede ser que seamos conocidos como un país de narcos. No somos un país de narcos, somos un país de gente honesta. Unos pocos son narcos. Esos son los que se tienen que ir, no nosotros. Así que nosotros vamos a las calles, vamos con todo a apoyar cualquier manifestación. No importa quién la convoque porque esto no es un tema de partidos. Aquí libre, libre tiene 10 años de estar exigiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández. Y hoy más que nunca lo va a seguir haciendo. Y a ellos no se pueden ir con un testimonio porque el testimonio es lo más voluble que existe. Si ellos dicen algo es porque tienen dos o hasta tres pruebas que lo corroboran. Grabaciones, fotografías, videos, más sumado al testimonio. Así que un fiscal estadounidense no es un voice coach. Un fiscal estadounidense es un profesional del derecho preparado, consciente de la responsabilidad que tiene. Y lo que hace es lo que dice, perdón, lo respalda con dos o hasta tres medios de prueba. Ya lo verán cuando comience el juicio. ¿Cómo van a aprobar cada una de estas cosas? No se van solo con el testimonio de un narcotraficante. Se van con el testimonio, más una grabación, más un video, más una foto, etc. No es así nomás. ¿Puede haber un requerimiento fiscal entonces? Lo que me dice a mí el conocimiento que tengo sobre la justicia estadounidense es que habrá una acusación penal formulada contra Juan Orlando Hernández tarde o temprano. Porque es mencionado como co-conspirador. Así de sencillo. Gracias. 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 Gracias.